Popular actor del cine español, habiendo debutado como actor infantil con la película Raza, en 1942. Asimismo trabajó en 1947 como payaso musical junto a su hermano, el ya fallecido Quique Camoidas. Entre las obras de teatro en que actuó caben destacar el caso de la mujer asesinadita de Miguel Miura. Los caciques de Carlos Arniches, los habitantes de la casa deshabitada de Enrique Jardiel Poncela, el viaje infinito de Sancho Panza, de Alfonso Sastre, los intereses creados, 1992, de Jacinto Benavente.